Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Rojo Espector Estamos aquí, en Isla Prima Porque estamos ya en las Islas 7, tío, tenemos que hacer el evento Este de las Islas 7, que me parece una mierda Pero bueno, hay que hacerlo, y lo primero Pues parece que vamos a atrapar ya a Pokémon aquí, estamos en el Camino Candente Así que vamos a atrapar pescando, por ejemplo No pican Ahora sí pican, un Pokémon picado a Gonzalo, chicos Primero Pokémon de ruta, sí, nada más empezará el episodio, Camino Candente ¿Qué es? Venom A ver, no me ha gustado deslumbrar Me estoy quedando sin Super Balls, ¿verdad? Sí, me estoy quedando sin Super Balls Sí, me estoy quedando sin Super Balls De hecho Bueno, atrapamos al Venomoth No sé si tenía yo un Venomoth, ¿eh? No, no lo sé No, no lo sé, la verdad Bueno, me deja aquí la duda, ¿eh? Me deja aquí, me deja aquí la duda Lo vamos a llamar Vini Vini, de Vinicius, evidentemente Y ahí se va a quedar Eh, chicos Pues... No vamos a poder ir a por Mol 3 Porque no tengo Ultra Balls No voy a ir a por Mol 3 sin Ultra Balls Me estoy empezando a quemar Ah, que tú quieres combatir Pues si quieres combatir, combatimos Ekans Avalancha Al carrer Golping Vamos con Roncero Psíquico Y ahí está Nido King Otro Psíquico Y al carrer, vale Combate fácil Le sacamos nivel Tampoco muchísimo Pero algo de nivel sí que sacamos Vale Esto sigue siendo camino candente Así que Vamos a ponernos un repelente Que no sé si lo llevo Repelente, por favor Vale, ahí está Máximo repelente Y... Hola Buenas tardes ¿Qué tal? 4 Pokémon Vamos Avalancha Al carrer Bellsprout Debería quitar la de Rock de inicio Porque está ya... Está bien de nivel Aunque bueno También tiene que ganar el WS También tiene que ganar el WS Bueno, Bellsprout Vamos a meternos un puño de juego al Bellsprout Adiós Piel Tosca Joder Que innecesario Lady va también fuera Nivel 47 Perfecto Viene Clamper Tipo Agua No tengo nada para los Tipo Agua Absolutamente nada Eh... Sigo Sigo y el Redramón Y al carrer Vale Pues ya está Pues fácil, ¿no? Fácil Hola ¿Qué tal? Vamos a seguir combatiendo Vamos a seguir subiendo niveles, chicos Niveles ya de cara a la Liga Pokémon, eh Hay que subir niveles de cara a la Liga Pokémon Hariyama Detección Dos detecciones seguidas Venía a tocarme los huevos el Hariyama Waxire Otro Pokémon para el que no tengo absolutamente nada Cerviño y excavar, por ejemplo Lo aguanta, daño secreto me paraliza En serio, tío Por favor, dejamos de paralizarnos Gracias, gracias, gracias Gracias a todos Gracias Hola, buenas Por aquí creo que hay más combates Aparte de un objeto Sí Eh... Va, pero no tengo el golpe roca todavía, tío Dragonite Cuidado, avalancha Pero chorro, vale Deberíamos aguantarlo bien Que somos tipo roca Le saco dos C niveles también Avalancha y fuera Ninjas Avalancha y fuera Chao Y ya está Pues nada He dicho que iba a quitar la de rock No he quitado de rock No se ha venido bien Porque ha salido un Dragonite Que no es poca cosa Vale, ese objeto se va a quedar ahí Y por aquí puedo hacer surf Para coger ese otro Pero mejor no A ver si va a ser esto Algo espectacular Y lo estoy dejando aquí tirado Ja, ja Algo espectacular Un repelente Un repelente Hola, buenas ¿Qué tal? Bienvenido Snowball Psíquico Vale, no lo aguanta Cradaili Uh, joder Cradaili es un Pokémon Bastante molesto, eh A ver si cojo José Ángel Pero Cradaili es bastante molesto Surf Aguanta el surf Mismo destino ¿Quieres jugar, Cradaili? Vamos a jugar ¿Quieres jugar? Vamos a jugar Mismo destino Te meto un tóxico Lanzarrocas Crítico Lanzarrocas crítico, eh Lanzarrocas crítico No podía ser algo así Flojito No, no, no Lanzarrocas crítico Lanzarrocas crítico Eh, Lanzarrocas crítico Adaptación Sí Terremoto Pues mira Pues terremoto Al Crobat no le habría afectado No le habría afectado Eh, le ataco No le ataco No, voy a hacer recuperación Voy a hacer recuperación Y que muera con el veneno Vale, que muera con el veneno Por si acaso Tenía pensamiento De hacerme otro mismo destino O alguna cosa rara Vale, sí Psíquico Larbox Perfecto Y ya está Pues hasta luego Hasta luego, señor nadador Por aquí ya no hay nadie más Tenemos ahí para hacer golpe roca Y aquí combate doble Cuidado, eh Roncero y Ausensio Me parece una buena pareja Vamos al lío, tío Combate doble Wailor y Sudobudo Eh, Wailor y Sudobudo Vamos a meterle un Psíquico al Wailor Y Surf Al Sudobudo Te lo cargas con Surf, ¿no? No, no se lo carga Y al Wailor Evidentemente le va a hacer poco Vamos a ver ahora A ver si Kiko que tal Y esperemos que no tengan nada Así súper raro Para hacerme Porque me cagarían todo Vale, Wailor se queda en rojo Doble equipo, me da igual Y Tornado Vale Pues ya estaría Pues ya estaría Puño de hielo Y Surf Adiós, chicos Gracias por este combate doble Ha sido Muy interesante Sin duda Vale, doble carática por ahí Por ahí hay otro objeto Necesitamos el golpe roca Que se consiga aquí arriba En las aguas termales Estas de aquí Vale, pero antes Dos combates Suablo, puño de hielo Y al carrer Fluffy Yo poco me gusta Fluffy, eh Anjo Cerviño, excavar Magnitud Magnitud 5 Vale, no me he hecho una mierda Un beso dulce Ha fallado Magnitud 8 Mientras estaba excavando Y encima sigue paralizado Tío, quieres dejar de estar paralizado Hostia Madre mía, tío Y ahora un beso dulce Que me confunde Vale, ataca con la avalancha Mátalo, eh Mátalo Que el Fluffy este me está tocando los huevos Gracias Madre mía Lo de la parálisis Madre mía Lo de la parálisis Menos mal que podemos curar aquí delante Sharpidu Chicos Sharpidu Poca broma de Sharpidu, eh Vale, gara dragón y fuera Vale Y el Illumis Seguimos No quería hacer recuperación Quería hacer puño de fuego Pero vamos Que lo hago ahora Bueno, no puedo usar Dos veces seguidas el mismo No sé por qué ha aguantado Un puño de fuego De ese Illumis Pero bueno, ha muerto de Del surf Y déjame curar, eh Déjame curar, anda Déjame curar Déjame curar Venga, para adentro Vale Gracias Eh, tú señor Me das el golpe roca, ¿verdad? Bueno, no llevo repelente Tampoco hace falta aquí dentro Venga Me da golpe roca Sabemos que me da golpe roca Y tú, ¿eh? ¿Tú me das algo? ¿Lo habéis visto con la piel? Suave y Suave y teresa como lo de un bebé Las aguas termales me están dejando Hecha una rosa A ver, simplemente es decirte que Oye, crack Eh, te puedes curar Oye, crack Te puedes curar aquí dentro si entras Vale, estamos curados, ¿verdad? Sí Vamos a ir Pues podemos ir con rocero Sí, podemos seguir con rocero El grumpi, jojo, eh Que lleva ya tiempo en el equipo Y, bueno No le veo No le veo de momento Competencia No lo veo a nadie que pueda Sacarlo de aquí Surf al pilot Bueno, va a aguantarlo Ausensio sube el 45 Quiere aprender Fuego sagrado Ven conmigo fuego sagrado Ven conmigo fuego sagrado Sí, 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 sí Le voy a quitar recuperación, eh Le voy a quitar recuperación Porque este Pokémon no tiene mucho Muchas defensas No tiene mucha defensa Ausensio Y yo creo que no he utilizado la recuperación Con Ausensio Ni una vez Ni una vez, vale Así que se lo quitamos, chicos Le ponemos el fuego sagrado Que, eh Cuidado con eso, eh Cuidado con eso 50% de quemaduras Está muy bien eso, eh Está muy, muy bien eso Eh, realmente estoy viniendo por aquí Pero por aquí Bueno, más que Más allá de enfrentarme a los entrenadores No hay mucho que hacer, eh Voy a ir a la Altaria Que es por 4 Vale Más allá de enfrentarme a los entrenadores Si subimos un poquito Un poquito de nivel No hay nada más que hacer, eh Asumarill No tengo nada para hacer Asumarill Voy a ir con O sea, Ángel y Garra Dragón Golpe crítico Pues ya está Si me critico Yo creo que no moría No puedo enfrentarme a él Estaba intentando enfrentarme a él Desde el agua Pero no me deja 5 golpeos Madre mía Así que colto todo ahí Armaldo Vamos con Ausensio Le metemos un Surf Y no lo aguanta Perfecto Natu Podemos volver con Roncero Puño y hielo Y ese Natu fuera Gorebiz Aquí eso te fallamos No tengo nada eléctrico Vamos a ir con Batman a lo mejor Batman y residuos Golpe crítico Pues perfecto Y ahora un Warthor No lo mato No lo mato y placaje eléctrico Lo vamos a aguantar Lo vamos a aguantar Pero cuidado 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 Vale Pues llegamos al Monte Ascuas A ver Algo por aquí No sé por qué está más abierto Por ese lado Pero no hay nada Vale Pues chicos Llegamos al Monte Ascuas Eh Problema Superballs Tengo una Mira No sé qué Pokémon me va a salir Pero Pero bueno Ya veremos Me quiere enseñar ¿Qué? Relajo Mejor relajo Que luz lunar Eh Sí Sí Y solo puede aprender Los Ronceros Así que no vamos a perder Mucho tiempo Bueno En comprobar cosas Ahí a la derecha Están los del Team Rocket Que me dan Absolutamente igual No tengo fuerza Hostia No tengo fuerza Por fin Me hace falta fuerza Y golpe roca Mira Como no voy a atrapar Ahora al Mol3 Me voy Como no voy a atrapar Ahora al Mol3 Porque no tengo Ultra Ball Me voy Y ya Para cuando venga Por Mol3 Vendré con un Pokémon Que pueda aprender fuerza Y golpe roca Y ya está Porque golpe roca Es que tampoco Golpe roca Es un gran ataque Para enseñárselo A uno de mis Pokémon Se lo podría enseñar Para el momento Y ya está Pero Bueno de hecho Claro Espérate Podría enseñarle Un momento Un momento Vale Golpe roca No puede aprenderlo A nadie del equipo Vale Pues entonces Entonces pasando Porque la fuerza Sí que es verdad Que se la puedo enseñar Y se la puedo quitar después Y lo puedo poner otra vez En Surf A Ausensio Pero bueno Da igual chicos No tenemos No vamos No vamos No puedo atrapar al Mol3 Y nos queda por atrapar También en el Monte Ascuas En el Monte Ascuas No he atrapado Pokémon Chicos Estamos en Isla Secunda Y aquí Aquí sí vamos a atrapar Pescando ¿Lo puedo pescar? Esto es una zona de rápidas Aquí no se puede hacer surf Vale No contaba yo con eso Vale Joder el corte tío Madre mía Eh ¿Quién puede aprender? Pueden todos aprender corte Y que puedo quitarles Bueno A The Rock le puedo quitar Ahora mismo el vuelo Para ponerle corte Que sabemos que el vuelo No lo vamos a perder ¿Y esto qué es? Amuleto Sin más Eh Voy a curar aquí dentro ¿Vale? Para que se guarde la ubicación Para poder volar Y Este hombre es el único que vende Y lo único que vende Son Superbolas Que es una mierda Pues sinceramente Si me puedo guardar estas rutas Mejor que mejor ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me trae la comida a tiempo Pero hoy ¿Qué pasa señor? Oye si tú Conoces a Pedrita La has visto por algún sitio No tengo ni idea Dónde se habrá metido Pero tarda un montón Es una moneda de niña Espero que no le haya pasado nada Como le haya pasado algo a mi Pedrita Por favor Ayúdanme a buscarla Irías a Islatera A ver si está Y estos son los recreativos Por favor Que birria No se supone que hemos quedado aquí ¿Dónde está la gente? Eh tú ¿Hay otra Islatera por ahí? ¿O es esta la única? Ven para la mental que tienes chaval Esto es Isla Segunda Anda ponerme en sala muerto Y tira Ah vale Me he liado con tanta Isla Ya No es posible que el gamberro Ese me ha rayado el suelo Después te jodes Te jodes Por mandarme de recadero Crack Eh Vale Aquí arriba Está el cabo extremo En el cabo extremo Se puede atrapar en Isla Segunda Parece que no Yo pensaba que sí Pero no No hay donde atrapar Porque si no se puede pescar aquí No se puede atrapar en ningún sitio Y nada Pues nos vamos a Isla Terra Vámonos a Isla Terra Chicos A Isla Terra Donde están los tontos estos Donde aquí está Vía Isla Terra Y donde creo que vamos a hacer una cosa Voy a intentar No atrapar ningún Pokémon Hostia Me he metido ya Me he metido en estos combates Sin querer tío Me he metido sin querer Vale Estos son ahora los combates seguidos Contra los moteros estos Bueno A ver cómo lo hacemos Eres tu jefe Acanto ahora mismo Eh Que yo acabo de llegar Colega No entiendo por qué te pones tan borde Menuda bienvenida abajo Tu bandidita se ha puesto un plan chulo Con las motos Y se ha pasado un peli Y a la gente de la isla No le ha hecho nada de gracia Me dejas a cuadros Pero si aquí se aburren hasta las piedras Deberías estar agradecidos De que hayamos dado vidilla A este muervo de isla Pero bueno Si insistes en que nos fallamos Pero Sois unos cobardes Y unos pesados Vale Déjame Déjame Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vale Pues Vamos a curar aquí Estoy curado Simplemente curar Para guardar ubicación Guardamos ubicación Y hay que enfrentarse a esta gente Primero Pokémon Pues Creo que un Pokémon rápido Sería lo suyo Eh Bueno Un Pokémon José Ángel Un José Ángel José Ángel Y para adelante Pero que miras Nunca también dices que no se debe mirar Tan descaradamente a nadie ¿Quieres algo o qué? Sí Eres muy valiente Vas a salir perdiendo Pero Vamos a verlo Si salgo perdiendo Cuidado que ahora son varios combates Contra los motoristas Motorista Kike Que tiene dos Pokémon Un Ipon Vale Un Ipon es una mierda Surf Vale Y Chinchou Podemos ir con Cerviño Cerviño Excavamos Y fuera Vale Fácil Que no se te ocurra reírte Pero tú no eres de canto Pues deberías estar de nuestro lado A ver Yo estoy de lado de la gente civilizada No de los cuatro tontos Que venís aquí con las motos Cuidado eh Cuidado los cuatro tontos Que tienen un explavo Surf A ver ¿Lo mata? No Lo dejan rojos Metrónomo Que no me ha ganado dragón eh Profecía Vale Menuda mierda Surf Chao Nivel 48 Perfecto ¿Pero a ti qué te pasa? Ya te vale Le dijimos a nuestro jefe Que viniera Y tú incordiando Eres un petardo Relaja Relaja Motorista Kike ¿Otro Kike? ¿Cuántos Kike es ahí? Tiene un wifi Pues ya te meto un surf Quiero recordar Que los motoristas estos Algunos tienen un wifi Algunos tienen un wifi Jefe No podemos dejar Que nos saquen los colores He estado observándote Y creo que te has pasado Pero tú de parte de quién estás Ahora te las quieres ver conmigo ¿No? Pues sí Vamos a reventar al calvo este Porque sabía que era un calvo Calvo Guille No es que yo diga que este calvo Es que el tipo de entrenador este Se llama calvo Cosa de gameplay Surf el Torkoal Que va a caer de una Pidgeot Que va a caer de una avalancha Si no falla Ataquearla No me debería quitar demasiado Bueno me quita una mierda Avalancha y ese Pidgeot Para su casa Pues nada Pues fácil Nos sacábamos Diez niveles Eso sí Más o menos Así que íbamos Bien Hala Que te lo pases bien En este petardo de isla Pues sí Y tú me das un restaurar todo ¿Verdad? Ahí lo tenemos Ese restaurar todo Llevamos tres o cuatro ya Tienes unos Pokémon espectaculares Sí la verdad que estamos Estamos bastante bien Vale Pedrito ha salido en dirección Al puente de unión Así que en esa dirección Nos vamos a ir ¿Esto es una tienda? ¿Vendes Ultra Balls aquí? ¿Vendes Ultra Balls aquí? Eh tío Te voy a comprar cincuenta Sabes Te voy a comprar cincuenta Para ir de sobra Vale pues entonces Sí vamos a atrapar Pocón aquí Bueno Nos queda por atrapar En el En el cabo No sé qué De isla secunda Que como después Tenemos que ir Por el tema este de Pedrita Pues Eh Pues Aprovechamos Y atrapamos Y aquí está El Rocío Bondaz Que esto es para Latios Y Latias Pues mira Me podría haber tocado Los Tesolatias De De legendario Creo yo Pero No No hemos tenido suerte Aquí hay hierba alta Chicos Y no sé si Sí Vamos a entrar Atrapada Ya el primer Pokémon derruta En este puente de unión ¿Qué es? Macho Me gusta macho Oh Un Machamp Un Machamp Me gusta Me gusta Me gusta Vamos con The Rock Eh Desquite Cuidado Cuidado Vamos a deslumbrarlo Un poquito Vale Deslumbramos Vamos a ver si con Superbol se atrapa Y me ahorro las ultras Vale Pues mira Tenía Superbol se aquí que he comprado Y nos llevamos a este Machop Chicos Eh Hombre No puede tener otro nombre Que mamadísimo ¿No? Mamadísimo Cabe 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 justito Espérate Ese Mamadísimo Mamadísimo Pues ahí está Chicos Este Machop Llamado Mamadísimo Ese Pokémon Que atrapamos En el puente Unión Perfecto Y ahora A combatir Vamos con Batman De primeras Batman y Ausensión Me parece una buena pareja Combate doble Dos Pokémon Stardew y Charmander Stardew y Charmander En serio Pues nada Pues Stardew y Charmander Ya ves tú Ya ves tú La dificultad De combate Eh Aquí hay objeto oculto Vamos Hierba a revivir Me sirve para absolutamente nada Para absolutamente nada Numel Aerochorro Al carrer Kligar Hierra volador Eh Algo de hielo Sí Con cero puñallero Vale Chao Obligar Y Bidrill Para acabar Bicho veneno Eh Seguimos con ronceros Psíquicos Vamos rápido Lo vamos a mandar de una Vale Maravilloso Chao Muy bien Muy facilito Hola buenas Vamos a seguir combatiendo Cuatro Pokémon Clamper Residuos Lo aguanta Lanzallamas Crítico Madre mía No me hagas crítico De lanzallamas Hijo Sí Nacui Lo vamos con Ausensio Surf Vale Dratini Roncero Y puñallero Vale Hundur Ausensio nuevo Resurf Vale Me ha hecho robo Pero no ha servido De nada Chicos Si saco nivel Ya lo he dicho Voy a ir así rápido Y sacamos nivel Sacamos nivel Son muchísimos combates Y no me apetece estar Tres episodios para pasar esto La verdad No me parece Porque creo que son combates fáciles Que podemos hacer así En un momentito Y que podemos seguir con Con la historia ¿No? Y con combates Gordos Que son los que de verdad Interes A ver El ochorro El painko Ariados Otra del ochorro Y al carrero Vale Ya está Venga Pues el siguiente Siguiente Y el siguiente es el bosque vaya Vale En el bosque vaya Está el himno de evento Vamos a considerar el himno de evento Como Como Pokémon de ruta ¿Vale? Así que voy a No voy a tropar en ningún sitio Sé que podría haber cortado arriba Pero estaba mirando a ver si había algún objeto O algo Pero Eh ¿Esta hierba es de objeto oculto? Es que no, manina Efectivamente Era hierba de objeto oculto Aquí también No ¿Cómo que no? Buah Esa hierba es Esa hierba es De objeto oculto Es objeto oculto Claramente Me está queriendo aquí vacilar el juego Me está queriendo vacilar el juego Pero te digo yo que sí Vale Un incienso marino No está mal Tenemos ya varios Pero no está mal Podemos venir por aquí Me estoy No sé si me estoy perdiendo No voy bien Creo que estoy yendo bien Un restaurar todo Vale Espérate porque diría que es ya por aquí abajo Sí Vale Por aquí algún objeto O algo Vamos a ver Buah Aquí tiene que haber algo Sí Efectivamente hay algo Vale Vale Otro corte aquí Otro corte aquí Y Una velocidad de X Bueno Sin más Velocidad de X Sin más Chicos Pues Máximo revivir No me jodas Está la mochila llena Todos los Pokémon tienen objeto Sí Todos los Pokémon tienen objeto ¿Qué puedo tirar? Eh Puedo usar el hierro este Que aumenta la defensa física Y lo gasto en José Ángel Ya está Eh ¿Cómo? Ah sí, sí Ahora sí lo he cogido Joder Vale Pues chicos Aquí está el himno de evento Que va a ser el Pokémon de ruta De este bosque vaya Y que con esto acabamos ya el evento de las islas Eh Vamos a poner de primeras A The Rock Con el que podemos Paralizar Hola Guau Guau Ayúdame Ayúdame Pokémon horrible Me ha asustado mucho Guau Asustado Pedrita Tengo miedo Quiero ir a casa Quiero ir a casa Ahí, ahí Fuela, fuera Mira voy a dejar de leer Lo que está diciendo Pedrita Pero tenemos Pokémon de ruta chicos Que sim no Y no Es himno Es Slowking Cuando había Slowking Pues tiene su gracia el Slowking Chorro de arena No está mal el Slowking Está paralizado Va a ir perdiendo con la tormenta de arena El chorro de arena no me gusta mucho para el Slowking Por razones obvias Porque no es tipo tierra Roca o acero Entonces recibe daño con la tormenta de arena Pero oye Tiene su gracia Vale, no se ha atrapado la Super Bowl Se va a atrapar Se va a atrapar Slowking El rey El rey tío Es el rey tío Es el maldito rey tío ¿Cómo lo podemos llamar a este rey? El rey Felipe El rey Felipe Es el rey de España El rey Felipe Pokémon malo Gracias Sí, me da vallas Muy bien Sí, sí Vamos con Bobby Ha rescatado a Pedrito No sabes cómo te lo agradezco Pedrito Cielo Perdóname Como no sabía que estuvieras asustado Y no te atrevieras a volver Vamos a Bobby Espectro es amigui ¿Ya está? Ya está No, no Hay que hablar con este, ¿no? ¿Cómo? ¿Que es para mí? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas reales y las gemas? Desde luego has dado en el clavo Le damos el meteorito Ah, que lo envío a Bill Dale las gracias de mi parte No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho Me gustaría darte esto En la mochila no cabe nada más Espérate un segundo, anda Eh, no PC de espectro Espérate un segundo Que dejemos aquí algún objeto Eh, como por ejemplo estos calcios Eh, y de momento estos calcios Ya con los calcios hemos hecho espacio Eh, vale Piedra ¡Oh, piedra lunar! Que me da una piedra lunar este tío A buenas horas, ¿no? Pero tengo varios Pokémon que puede evolucionar con piedra lunar El Nidoking, por ejemplo Hombre, habría que verlo, ¿eh? Puede ser Puede ser interesante el Nidoking Puede ser interesante Aquí en Isla Secunda Vale, parece ser que aquí no se puede atrapar Pero sí podemos atrapar aquí arriba En el Cabo Extremo Vamos al lío Vamos al lío, chicos Primer Pokémon de Ruta en el Cabo Extremo ¿Qué es? ¡Beldum! Otra vez ¡Beldum! El regreso de Beldum Chicos, el regreso de Beldum Acerosíquicos, por favor ¡Beldum! Vale, vale, vale Vale, chicos Vale, chicos Vale, chicos Eh, vale, vale Calma, eh Calma, eh Tranquilidad Tranquilo Tranquilos, eh Tranquilos Vale, Kinético Me baja la Precios ¿Qué le puedo hacer yo a este para bajarle la vida? Porque así no lo voy a atrapar ni de coño Con la vida que tiene ahora mismo no lo atrapo ni de coño El corte no debería quitarle mucho Vale, el corte no le quita mucho ¿Otro corte? Un tercer corte Si no es crítico no lo mata ¡Crítico! No lo hagas crítico, tío No, tío, tío 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 Mira Este Pokémon había que dejarlo en rojos Había que dejarlo en rojos Si no lo dejaba en rojos era imposible de atrapar Pero, tío Tenía que arriesgar con el corte Tenía que arriesgar con el corte Tenía que hacerle corte Y se iba a quedar en rojo Pero no, pero no El juego ha dicho no ¿Eh? Es el segundo Beldum que te saco Y ese segundo Beldum que... 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 Bueno, el primero no lo puedo atrapar Pero... Y este segundo lo matas El primero no lo podéis atrapar Después de dejarlo en rojo y dormidos Porque no tenías ultra goals Y ahora que si tenías ultra goals Voy a hacer que le metas un crítico Para que no puedas atraparlo Lo único que no hacía falta era un crítico Porque el crítico lo mataba Pues toma Pum, pum Crítico Crítico y a la mierda, tío Crítico y... Y otro Beldum que perdemos, tío Y otro Beldum que perdemos, tío Lo que sería un Metagross, tío Lo que sería un Metagross, joder Lo que sería un Metagross, tío Bueno, esta mujer es... La tutora de movimientos y tal Eh... Le enseña movimientos a los Pokémon iniciales ¿Qué pasa? Que esto está randomizado, entonces Eh... Puede que le enseñe a cualquiera de estos Voy a probar ¿Veis? Kindra es el inicial del juego, pero... No por ser el inicial del juego Es uno de los Pokémon a los que le enseña Eh... Esos movimientos especiales, ¿no? La planta feroz El anillo digno Y el hidrocañón Nada A ninguno de los que tengo en el equipo ahora mismo No enseña nada Así que... Mentira Tío Vaya pérdida la del Veldum, tío Vaya pérdida la del Veldum, chaval Vaya pérdida la del Veldum, chaval Qué fe Qué fe más absoluta, tío Qué fe más absoluta Eh... Bueno, sí, tú, tú Que sí Venga, sí, sí, sí Dale, dale, dale Me dejas aquí en Isla Canela Bueno, me dejas aquí en Isla Canela Pero yo me voy a ir directo a Ciudad Carmin Para volver a las islas Creo que puedo volver a las islas Porque quiero atrapar a Moltres Vale, quiero atrapar a Moltres Pero para atrapar a Moltres necesitábamos un Pokémon que pudiese aprender Golpe Roca Así que, vámonos Ahí es la prima Vamos a ver quién puede aprender Golpe Roca Eh... Habrá que sacar algún Pokémon de aquí del equipo Y... E ir probando Vale, hay que ir probando A ver, Felipe, el Sloppy Tiene chorro de arena Y no tengo como sueño Chirrido barra dragón No es gran cosa Mamadísimo Tiene desquite Tiene espíritu vital Pero le quedan dos evoluciones, eh Le quedan dos evoluciones Así que la habilidad cambiará Eh... Este no me ha gustado nada El Cactur no está mal Desarme, triturar, salpicadura Pulpocañón Evidentemente la salpicadura, ¿no? Pero el resto no está mal Tiene enjambre Suba ataque a este tipo de bicho Si puede aprender el Mega Cuerno Cuidado Y aquí el... El Númel que tiene para rayos Frena ataques eléctricos Me parece una mierda Porque es tipo tierra Pero tiene que evolucionar a Cameroon Bueno, pero aquí hay algunas opciones, chicos Hay algunas opciones que... Podrían acabar en el equipo A ver, un momento Que tiene una valla safra A ver Es el único que tiene objetos Valla safra para las quemaduras Sí Es el único que tiene objetos Eh... ¿Quién podrá... ¿Quién podrá aprender Golpe Roca, tío? Y no ¿Tú a lo mejor aprendes Golpe Roca o qué? Voy a dejar aquí a Roncero Eh... Y por cierto Estos Pokémon, tío Por favor Vamos a moerlos a la caja 2 O incluso a la caja 1 El Gardeward, tío El Gardeward Sé que lo tengo ahí abandonado, eh Pero es que, tío El Grumpy me está gustando Y también tenemos aquí La posibilidad de meter Otra vez a Blastoise Eh... Pero hemos metido a Regirock Eh... Dejando ya a Raichu fuera, ¿no? Es que está el tema, tío Que... Que hay muchos Pokémon, eh Es que hay muchos Pokémon, tío Nos han salido muchos Pokémon así interesantes El Golem El Muk Hay un Pidgeot Un Milotic El Slugkin este ahora también Eh... Es que hay mucha cosa, eh Chicos Es que hay mucha cosa, eh Pero bueno De momento vamos a dejar esto así Eh... Vamos a ver si aquí Nuestro amigo Nuestro amigo Linum ¿Puedes aprender Golpe Roca? No puedes aprender Golpe Roca, tío Eres tontísimo Y no, tío Eres tontísimo No puedes aprender Golpe Roca Pues... Eh... Si, ¿quién puede aprender Golpe Roca? ¿El Centres puede aprender Golpe Roca? A ver, estoy pensando Seguramente el Macho pueda Eh... Es que esto está random Es que esto está random ¿Vale? Seguramente estos Pokémon Tanto ni nunca los entres Pueden aprender Golpe Roca Pero, al estar random Pues el juego está decidiendo Tocarme los huevos Eh, Macho Tú sí, ¿no? Tú eres tipo lucha Si tú no aprendes Golpe Roca ¿Quién va a aprender? Macho, por favor Dime que aprendes Golpe Roca Gracias Eh... Vamos a quitar presa Me parece una mierda Y dime que puedes aprender También Fuerza No puedo aprender Fuerza, tío Vale, pero Fuerza Se la podemos poner a Ausensio Le quitamos el Surf Momentáneamente Y... Y ya estaría Vale, chicos Pues con el Macho Nos iremos a atrapar A... Nuestro querido Moltres En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí Espero Que os haya gustado De hecho El siguiente episodio Lo empiezo ya en el Monte Ascuas, tío Lo empiezo ya en el Monte Ascuas Porque todo este camino Lo hemos visto ya Y chicos, lo dicho Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente episodio Intentaremos atrapar a Moltres Y sin más Nos vemos En la próxima Chao Game Over ¡Suscríbete!